La segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Leeremos del versículo 1 al versículo 3. Al meditar, la verdad y la casi verdad. Dice así la palabra de Dios. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Oremos. Padre celestial, duras y fuertes están estas palabras. Y mucho más estará en el resto de este capítulo, cuando empecemos a meditar las características y la condenación y el juicio, esa destrucción, ese juicio que desde hace mucho tiempo tienes, la perdición y el juicio y la condenación que tienes para estos falsos maestros. ayúdanos Señor a tomar seriamente tu palabra. Es por eso Padre celestial que te pedimos que nos des a través de tu Espíritu Santo ojos que ven verdaderamente tu palabra y oídos que oyen claramente tu palabra. Que a través del poder de tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón puedan grabar permanentemente tu palabra en nuestro corazón y mente para que no pequemos contra ti. Y Señor capacítanos para que seamos hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Como siempre empezamos teniendo en mente la realidad y nuestras definiciones que el discernimiento no es nada más el saber la diferencia entre lo que es bueno y malo sino que el discernimiento es el saber la diferencia entre lo que es bueno y casi bueno. Eso lo dijo Carlos Spurgeon. Igual nuestra definición de herejía porque tenemos que ser claros que es lo que decimos cuando llamamos a alguien un falso maestro o alguien que es un hereje. Es una persona como definimos la semana pasada que es persistente y obstinante en mantener el error con respecto a las doctrinas centrales al cristianismo en la cara de toda mejor instrucción. En la cara de toda mejor instrucción. Esto es lo que caracteriza a un hereje. Esto es lo que es la herejía. Una persona que es obstinada y mantiene el error con respecto a las doctrinas centrales del cristianismo. Aún en la cara de buena instrucción pero no termina ahí. Como dijimos la semana pasada esto combinado con un ataque agresivo a la fe común de la iglesia y a sus defensores. Así que no es suficiente para estos falsos maestros para estos herejes que simplemente sean obstinados y cabeza dura sino que tienen que ser agresivos tienen que insultar tienen que atacar a aquellos que saben la palabra de Dios es por eso que empieza y llama Pedro la doctrina de estos falsos maestros destructiva ahí es donde terminamos la semana pasada hablando de estas doctrinas herejías destructoras hablando de 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 que esta la palabra griega podríamos usar la palabra cataclísmica y esa es la realidad es así de serio la palabra de Dios no usa palabritas ligeras para hablar de ese tipo de personas es por eso que no pedimos que tales gentes vengan y vivan entre nosotros traen doctrinas cataclísmicas destructoras con sí aquí está un apóstol diciendo no tengan a tal gente entre ustedes se levantarán falsos profetas entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras cataclísmicas peligrosas enormemente dice el doctor hay tantas personas en la iglesia de hoy que profesan ser cristianos pero niegan la obra de Cristo Pedro Pedro está diciendo que las herejías son una plaga en la iglesia primitiva tan severa que incluyen el negar a Cristo mismo estos no eran cristianos que habían perdido su salvación porque como dijo Juan en la palabra de Dios fueron de entre nosotros para que fuera evidente que nunca fueron de nosotros primera de Juan 2 19 Jesucristo dijo de Judas que él era un diablo desde el comienzo Juan 6 70 no es como si Judas se hizo un creedor y después perdió su salvación cuando él se hizo una apóstata el pecado de la apostasía o el alejarse de la verdadera doctrina no es algo que un pagano pueda hacer porque un pagano nunca afirmó la fe verdadera para empezar un verdadero cristiano nunca puede cometer la apostasía pero la apostasía sucede en la iglesia cada día entre aquellas personas que proclaman el nombre de cristiano y después dicen ya no soy cristiano como demás que estuvo con Pablo el cual Pablo dijo lo abandonó en segundo de Timoteo 4 10 si tenemos en mente ya ya está el tema verdad de el antiguo testamento y ha hablado Pedro de de estos profetas de haber sido comprados dice Pablo ha sido comprados con un precio en primera de corintios 6 20 igual en primera de corintios 7 23 y en tito 2 14 habla de esa realidad porque estos falsos profetas negaron incluso al señor cantados la realidad que somos redimidos por la sangre de cristo cantamos el redil tantas veces hablamos de el precio por el cual somos comprados y nos tenemos que poner a pensar que esa imagen de ser comprados de ser redimidos no es nueva es el lenguaje de redención es algo que se ve desde el antiguo testamento vayan por un momento a éxodo versículo capítulo 13 éxodo 13 éxodo 13 hablamos del ser redimidos por la sangre del cordero juan el bautista dijo aquí el cordero que quita el pecado del mundo verdad y no no nos ponemos a pensar en que la pascua era el evento que estaba sucediendo en ese momento y que hay una imagen de redención que estaba sucediendo en ese momento había una imagen un tipo y sombra que estaba pasando en ese momento y las palabras de juan el bautista significaban algo estaba todo lo de la pascua pasando por venir y juan dice aquí el cordero de dios y todo judío debió de haber pensado en la redención en esa realidad de que dios redimió compró a israel a la nación con la sangre de los corderos cuando él mató a todos los primogénitos en egipto la única razón por la cual no mató a todos los primogénitos de los israelitas no era porque ellos eran santos no era porque ellos eran perfectos no era porque ellos merecían que no murieran era porque la sangre del cordero estaba en el lintel así que cuando vemos aquí en el versículo uno y dos conságrame todo primogénito el primer nacido de toda matriz entre los hijos de israel tanto de hombre como de animal que me pertenece me pertenece la verdad es que la redención de dios de la gente de dios por dios es una joya doctrina valiosa si si entendemos que tan peligroso es que tan feo que tan destructivo es realmente la herejía porque es que pedro dice que estos falsos maestros encubiertamente están tratando de introducir sabemos que inevitablemente van a rechazar al redentor van a rechazar al que compró cada uno es mucho mucho más común de lo que piensan dijo martín lutero oh hay dicen algunos de ellos no negamos al señor claro que no dicen pero si fuiste redimido por cristo y si él compró y pagó por tus pecados y si él borró todo el error de tu vida y después dices ah pero si no haces obras para añadir a la obra de cristo entonces que es lo que están haciendo más que agregar a la obra de cristo con sus declaraciones con sus bocas dicen amar a cristo pero con su corazón lo niegan miren que tan admirablemente pedro expresa esta realidad que niegan al maestro él dice que los compró deberían de estar debajo de él como dueño como le pertenecen pero ahora ellos piensan qué pueden hacer lo que ellos quieren no creen que son redimidos no creen que él es el dueño y dicen si ciertamente compró y redimió pero esto no es suficiente debemos primeramente a través de obras hacer expiación por el pecado y hacer satisfacción por el pecado pero entonces si estás diciendo que tú tienes que hacer algo para quitar tu propio pecado que ha hecho Cristo no puedes hacer dos cristos que quiten el pecado él debe y tiene que ser el único que quita el pecado es por eso que justamente cantamos honestamente lo dije en el culto de inglés por eso amo los himnos viejos están tan valiosos en teología buena cuando cantamos solo de Jesús la sangre estamos proclamando una realidad teológica es una declaración bíblica cuando decimos precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre nadie ningún otro manantial nadie más limpia nadie más expía nadie más nos lava nadie más nos redime solo de Jesús la sangre solo su sangre es preciosa cualquiera que niegue la supremacía la eficaz obra de la compra de Cristo una vez por todo de todos los redimidos es un falso maestro es un hereje y esto ha pasado por todo el tiempo es la cosa que nos hace distintos a los católicos romanos es lo que nos hace distintos a cualquier falso maestro cualquier persona que diga tienes que hacer esto o no eres salvo pues es que si eres salvo pero si usas pantalones estás pecando contra Dios es el añadir es que si no te circuncidas no eres salvo es que si no te bautizas no eres salvo pues pobre del que estaba en la cruz verdad no Jesucristo hoy dijo estarás conmigo en el paraíso él es dueño él es maestro negando dice Pedro incluso al señor que los compró fuimos comprados esto es el ser dueño absoluto esta es la doctrina de la señoría de Cristo él es rey él es dueño somos esclavos propiedad de Cristo ¿saben cuál es una de las cosas más interesantes que dijo Cristo que honestamente no nos ponemos a pensarlo en el contexto de nuestras vidas porque a veces honestamente creo que es un poco ofensivo para nosotros si vamos a Mateo 20 nada más por un minuto es una de sus parábolas nada más vamos a leer un versículo porque nada más vamos a ver la respuesta de Cristo Mateo capítulo 20 está Cristo respondiendo en una de sus parábolas a un hombre que está enojado con él porque hicieron un contrato que iban a trabajar en su campo y él dijo voy a pagarles a cada uno de ustedes un denario verdad leemos nosotros conocemos esa parábola verdad y nada lo leemos y por aquí nos pasa no pensamos nada de eso verdad entra por un oído a veces sale por el otro y luego en el versículo 15 Cristo dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío o es tu ojo malo porque yo soy bueno muchas veces leemos ese versículo y decimos si como es esa gente como piensan feamente se molestan porque Cristo Cristo da lo que él quiere bendice como él quiere pero piénsenlo en el contexto real de lo que está hablando aquí Pedro tú tú y yo somos la propiedad de Cristo ahora escuchen la palabra de Cristo una vez más no me es lícito hacer lo que lo que quiero con lo que es mío pero Cristo yo quiero mudarme yo quiero este trabajo pero Cristo yo quiero esto pero Cristo yo quiero lo otro pero Cristo esto cada vez que le reneguemos pero Cristo yo quiero lo otro quién eres tú es lo que dijo Pablo quién eres tú para responderle a Dios pero las palabras de Cristo son más fuertes no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío o lo pongo en el lenguaje común no puedo hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece yo te compré y si yo te quiero mandar aquí ahí te mandaré si yo te quiero matar yo te mataré lo dijo es ofensivo ofende las sensibilidades pero lo dijo claramente en éxodo lo dijo en el antiguo testamento yo hago ciego yo hago mudo yo mato yo hago vivo entiendo que el contexto es denario en esta parábola pero cierto es de todos modos la realidad somos propiedad de cristo somos los esclavos de cristo le pertenecemos él es soberano lo proclamamos a todo tiempo dios dios es soberano en nuestras vidas pero realizamos lo que decimos la realidad que proclamamos cuando decimos eso él es soberano sobre mi vida eso significa yo no lo soy eso significa yo no tengo literalmente ningún derecho yo tengo mayordomía el problema con esto viene que en la caída o desde la caída la humanidad ha estado en rebelión contra la potestad y real soberanía de dios solamente los que han sido regenerados y doblan la rodilla en sumisión a la soberanía y reino majestad de el rey jesucristo reconocen la verdad que él es el que nos compró pero el resto han continuado en rebelión contra esto la iglesia católica romana continúa en rebelión contra esto y muchos muchos más continúan lo hacen al tratar de hacer adoración a su manera como ellos quieren a su al su plantar como dios quiere ser adorado al tener experiencias estáticas en cada canto o al hacer una cooperación entre dios y el hombre donde es mita y mita en la salvación o donde todos son salvos que es lo que dice pedro es el resultado de esto dice trayendo sobre sí una destrucción repentina eso es lo que les espera a cada uno de estas personas hay destrucción eso es lo único que les espera destrucción repentina las repercusiones que vienen sobre aquellos que niegan a cristo es eso más que eso continúa en el versículo dos muchos muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemados estas herejías son catastróficas porque siempre van mano a mano con la carne el negar el que dios es rey el negar el que cristo decide cómo se adora siempre tiene repercusiones carnales es cataclísmico porque en cuanto dios no está sentado en el trono en cuanto cristo no es el que dirige cómo debe ser adorado entonces se puede adorar como se le dé la gana dice pedro que muchos lo seguirán específicamente porque el tipo de doctrinas que van a tratar de traer son doctrinas carnales doctrinas carnales y este tipo de gente se encuentra en cada generación lo hemos visto desde este tiempo hasta ahorita aquella gente que necesitan sus orejas rascadas como dice la palabra de dios muchos seguirán su sensualidad a la perdición no no se enfoca en la santidad sino en la carne y el anhelo de la carne ese tipo de doctrina que dice si se siente bueno háganlo brinquen bailen dancen le gusta el espandex mujer úselo quiere sus falditas úsenlo está bien no importa si todas las personas que están sentados enfrente pueden ver todo al cabo y aquí estamos aquí para adorar a dios el problema está con el perverso que los está viendo no con usted por demostrarlo todo donde sea y cuando sea que encontremos verdadera no falsa verdadera doctrina va a haber verdadero verdadero verdadera libertad en cristo donde sea que encontremos eso vamos a encontrar a personas que van a tratar de venir e imitarlo con un engomado de de falsedad esto no es nuevo es por eso que necesitamos llenarnos tanto con la palabra de dios que podemos identificar que es la verdad y que es casi la verdad conforme las sagradas escrituras estos años antes de 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 los los gnósticos que se ven en el año cien cincuenta en el año doscientos después de cristo pero ya están empezando los problemas estos son proto gnósticos y todavía está gente que son así que dicen mira estos problemas son problemas carnales ya no eres esa persona fuiste librado de la carne ya eres una nueva creación y esa nueva creación es espíritu no te preocupes de las cosas de la carne las cosas de la carne son cosas de la carne así que esos problemas con el alcoholismo son problemas de la carne tú continúa leyendo la biblia y continúa viniendo aquí no te preocupes de eso esas relaciones que está teniendo con esa otra persona no te preocupes de eso esos son problemas de la carne eres una nueva creación eres espíritu obviamente para cada persona aquí están pensando eso es una bastardización de la palabra de Dios porque lo es lo es pero hay muchos que no lo reconocen escuchan eso y dicen ah no que cierto si igual muchos pentecosteses a el espíritu de jesabel el espíritu de esto el espíritu de otro yo de repente nada es mi culpa ay mi amor no es mi culpa es que está siempre viene con su espíritu de jesabel si no estuviera viniendo a visitarme cada vez con su espíritu de jesabel no es mi culpa por favor que de la palabra de Dios que dice sed santo como yo soy santo el que no ama mis mandamientos el amor del padre el amor del hijo no es tan tal verdad declaraciones concretas sus enseñanzas son carnales sensuales siempre se alinean con los anhelos de uno carnales completamente oposito a lo que dice la palabra de Dios ir en pose la santidad buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será aleluya verdad muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado esa es la segunda parte por causa de estos falsos maestros el verdadero camino de la fe es blasfemado por causa de esta gente falsa porque estos están atacando aquellos cristianos que son novatos aquellos bebés cristianos aquellos cristianos que no tienen sus mentes firmemente en cristo el camino de la verdad es blasfemado cuántas veces han escuchado ustedes un insulto que no tiene nada que ver con el cristianismo verdadero no pero es que ustedes son un montón de esto o un montón del otro y no tiene nada que ver con la fe verdadera sucede cada rato no es que ustedes nada más les importa el dinero no es cierto no es que ustedes no les importa el mundo o no les importa la gente o no les importa esto peor no 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 quiero ser parte de la iglesia montonal de pederastras gente abusiva cuánta gente no ha sido acosada sexualmente en sus iglesias no quiero ser ese tipo de gente cual cristiano ni que nada yo no quiero ser parte de sus grupos y que decimos nosotros esos no son cristianos cuando vemos en las noticias y este grupo de personas que se dicen ser cristianos estaban traficando muchachas que dice cualquier persona verdaderamente cristiana esos no son pastores esos no son cristianos ese no es alguien que sigue a cristo ese no es alguien que ama a cristo eso literalmente es lo que dice aquí por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado como ya ha dicho pedro nosotros somos real sacerdocio somos santos representativos del rey de reyes llamados a ser santos como él es santo el ir a walmart y ver al que se supone que es el un hermano agarrando dos carritos de walmart llenos de cerveza no es el testimonio cristiano verdad es como la historia vieja de la señora que terminó siendo arrestada por robar el carro después del culto que esta hermana salió del culto y estaba con rumbo a la casa y estaba en el semáforo y estaba enojada y estaba pitándole y pitándole a la persona enfrente de ella pipi 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 toda enojada toda enojada y finalmente se enojó así que se fue alrededor y se voló el alto y terminó el policía llevándose a la cárcel dijo señora ¿sabe por qué la pusimos en la cárcel? dijo no, no entiendo ¿era porque me envolé el alto? no señora de hecho en cuanto se dio la vuelta la luz se hizo verde así que ese no era el problema de hecho usted está en la cárcel porque se robó ese vehículo y ella le dice no ese es mi carro yo acababa de salir de la iglesia y ese vehículo es mío y le dice no señora ese vehículo no puede posiblemente ser el de usted y le dice no, ese es mi carro y le dice el policía no señora ese carro no puede posiblemente ser de usted ¿cómo puede decirme usted que ese no es mi carro? mire señora en el engomado de ese vehículo dice yo amo a Cristo y luego dice el nombre de una iglesia atrás obviamente una persona que ama a Cristo no puede comportarse como usted se estaba comportando yo nada más llegué a la conclusión de que una persona que se comporta así obviamente se robó el carro de una cristiana obviamente es una historia inventada ¿verdad? pero el punto es el mismo el blasfemar el camino de la verdad es algo supremamente serio en Romanos 2 24 Pablo dice lo mismo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes esto ha continuado de pasar por generaciones sigue sucediendo pensamos en nuestro día en la cultura que tan fácilmente vemos diferentes cosas de organizaciones que son cristianas de escándalos sexuales de personas que se supone que son pastores que se supone que son misioneros que se supone que son cristianos injusticias ejecutadas por personas que toman que toman sobre sí el manto de cristiano y no lo son y en realidad lo único que están haciendo es blasfemando el camino de la verdad el camino de la verdad cuando la verdad es que son herejes no son cristianos verdadero el mundo dice son son un montón de hipócritas pero no es cierto la rectitud la justicia del cristiano verdadero se encuentra en Cristo y solamente en Cristo nuestra perfección no se encuentra en nosotros acabamos de hablar en el catequismo en la realidad de que nosotros vamos a despertar mañana nuevas misericordias porque vamos a pecar hoy porque acabamos de pecar este día esta mañana esta tarde pecaremos esta noche y aún así nuestro Jesucristo nuestro Rey nos ama tanto el que nos compró nos ama tanto que mañana tendremos el gran privilegio de despertar a nuevas misericordias que no merecemos nadie es perfecto pero lo que marca el cristiano verdadero a diferencia de estos falsos es arrepentimiento es arrepentimiento genuino el darle la espalda y el odiar el pecado el decir desperté hoy limpio señor gracias no lo merecí no merecí despertar limpio señor no me siento limpio no lo siento señor pero tu palabra dice tu palabra dice que si mi corazón me trae a convicción tu palabra es más grande que mi corazón y tu palabra dice que hoy me desperté a nuevas misericordias y me acabo de despertar así que señor ayúdame a realizar que ahorita en este momento debería tener una limpia conciencia ante ti aunque no me sienta limpio lo soy así que señor ayúdame a odiar aquellas cosas por las cuales me siento sucio limpio ante ti de ayer el único que es limpio perfecto es Cristo el es el cordero de Dios que quita el pecado Él es el Rey es por eso que la doctrina es importante pero es por eso es por eso que es tan grande la condenación que viene el juicio que viene sobre estos falsos profetas saben que tan grande lo es es tan grande que literalmente las próximas semanas son todas juicio son todas del juicio empezando del versículo 3 y en su avaricia os explotarán con palabras falsas el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida empieza Pedro con esta declaración no quiero que piensen por un momento que esto es nuevo quiero que sepan que la que el juicio que viene sobre estos falsos profetas ya fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo su perdición no es ociosa el señor no está no va a ser tardo para visitar y luego empezando del versículo 4 por delante tenemos tres ejemplos de juicio y el resto del capítulo 2 es pura condenación sobre estos falsos profetas para demostrar para demostrar que tan serio es el juicio sobre estos falsos profetas leanlo leanlo pero por ahorita en este momento terminamos con las palabras de Pablo en primera de Corintios 15 58 por tanto mis amados hermanos por tanto mis amados hermanos estad firmes constantes abundando siempre en la obra del señor sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano y todos los hijos del señor dicen amén amén